Porque yo soy la que mando, soy la que te dice cuando vamos al mande y tú lo sabes. Canta bonito, entonces yo le aprendí ese ritmo a ella y yo me apego de ella a cantar con ella. Mi mamá cocina muy rico. Me gusta más cuando me cocinan las arancas de queso. Me gusta más cuando jugamos las dos en la casa. Bueno, el día de hoy yo quiero honrar a mi esposa como madre. He aprendido el amor incondicional, el amor a deshoras. Pienso que una madre no tiene horas para amar, ama todo el tiempo. Yo toda la vida había soñado ser mamá y cuando me di cuenta me alegre mucho porque era un sueño de toda la vida. Zaira me ha enseñado muchas cosas, a tener mucha paciencia, dedicación, ella todo lo aprende, los bebés lo absorben a uno. Y es una alegre inmensa, uno cada día se enamora más de los hijos. Gracias. 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 Gracias.